Nuestro instituto, que vulgarmente se lo llama ITEC, ofrece carreras técnicas superiores, cuya duración en su mayoría es de tres años. La carrera técnica superior tiene alta relevancia en las regiones como esta, especialmente en la región de Calamuchita. Nosotros tenemos carreras en tres áreas, porque estamos analizando y diagnosticando el contexto socioproductivo regional y lo que buscamos son carreras que tengan una inserción laboral genuina. Con respecto al técnico superior en seguridad e higiene, una de las inserciones laborales que ha tenido es en la central nuclear de embalse y después ellos van migrando de una central a otra. A través de las consultoras, el desarrollo de lo que es la construcción de la región de Calamuchita es muy importante, por lo tanto, también estos técnicos tienen una amplia inserción laboral desde ese punto de vista. Muchos de los egresados nuestros también participan de las áreas de inspecciones municipales por el perfil de la carrera y esto lo acompañan con otros trabajos ligados al movimiento que tiene el técnico superior en distintos espacios. Gracias al haber hecho la carrera, después de los tres años de estudios, estoy actualmente trabajando en la municipalidad de Villa General de Belgrano en el área de fiscalización y control, realizando todo lo que serían controles de seguridad en habilitaciones, obras, etc. Por otro lado también, el título me habilita a trabajar como técnico para una consultora privada bajo la orden de un licenciado, haciendo inspecciones de rutina en empresas que vendrían a ser nuestros clientes, a los cuales se le hacen capacitaciones a los empleados, relevamientos de riesgos, etc. Y también como tercer punto, dejaré claro que gracias a la carrera, ahora actualmente estoy trabajando como docente en el mismo instituto tecnológico, dictando la materia de elemento de protección personal para los chicos de tercer año de la carrera de higiene y seguridad en el trabajo. La carrera de gestión y administración de las organizaciones tiene un amplio abanico de inserción laboral. En este caso, estas dos técnicas que se van a escuchar a continuación están insertadas laboralmente en el área de recursos humanos y administración de la Municipalidad de Villa General Belgrano. La inserción laboral de esta carrera es mucho más amplia porque ellos podrían trabajar en el área administrativa de cualquier pyme, podrían trabajar también en cualquier estudio contable, en cualquier estudio jurídico, podrían formar parte de alguna consultora que tenga que ver con estos temas y por lo tanto podrían generar propuestas desde la carrera de gestión y administración para distintas áreas de distintas empresas. Estos técnicos superiores pueden ser asesores en distintos emprendimientos turísticos, por ejemplo. Por eso también esta carrera es una carrera de las más importantes que tiene el ITEC en este momento. Trabajo acá en la Muni y la parte que desarrollo como técnica que estuvimos aprendiendo nosotros es liquidación de sueldos, podemos también hacer el área contable, trabajar en gestión de clientes. Bueno, actualmente mi tarea en la Municipalidad, en el área de finanzas, es ir controlando conjuntamente con todas las áreas el manejo del presupuesto que se da para cada año y el cierre de balanzos. También trabajo en una maderera, que es área privada, en donde me encargo prácticamente del manejo de clientes, cobranzas y parte de pagos y acreditaciones de bancos. Bueno, mis tareas las desarrollo en el área de recursos humanos, área de personal de la Municipalidad. El área se encarga de lo que es liquidación de sueldos, administración, selección de personal. Bueno, dentro de la carrera tenemos lo que son las prácticas profesionalizantes. Estas consisten en parte teórica, en lo que es el ITEC, y otra parte práctica, que es donde desarrollamos fuera del establecimiento. Gracias a esto nosotros pudimos hacernos conocer en la Municipalidad, en estudios, en la cooperativa, y esto nos permitió que nos conozca la gente y ahora poder tener un lugar y ser contratadas dentro de la misma Municipalidad. Para nosotros ha sido una política iniciada hace ya más de 10 años, donde la Municipalidad, el Estado Municipal, junto a otras organizaciones regionales, dieron inicio a este Instituto Técnico Foro de los Ríos, con el objetivo de que nuestros jóvenes tuvieran posibilidad de acceder a niveles superiores de educación, muy cerca de sus domicilios, y logrando de esta manera también insertarse en el mercado laboral, en diferentes organizaciones, en toda la región. Esta política, iniciada hace más de 10 años, tiene hoy resultados concretos. Es una política pública que esperamos que también se transforme en política de Estado, con las diferentes gestiones, y hoy nos da la posibilidad de que, a través de estas primeras pasantías, los estudiantes puedan conocer el funcionamiento de la organización del Estado, de la organización pública, que tiene su particularidad. También nos permite, como organización, poder ir percibiendo cuál es el perfil de cada uno de estos estudiantes, y una vez que ya están egresados, poder incorporarse a las diferentes áreas del municipio. Hoy tenemos egresados y estudiantes en las áreas de fiscalización y control, en las áreas de administración y en las áreas de recursos humanos del municipio. ¡Gracias!